Bueno, se ha decidido la semana pasada prolongar la promoción de 6 cuotas sin intereses que tiene Tarqueta Mutual que habíamos empezado allá por el mes de junio, se va a prolongar hasta el 31 de diciembre de este año. Bien, ¿los motivos? Sí, los motivos, bueno, esta promoción no es la primera vez que Tarqueta Mutual la implementa realmente causa un buen beneficio para los usuarios y también para los comercios que les permite mantener sus ventas e incluso aumentarlas, es un beneficio que lo aprovechan mucho los usuarios y bueno, en estos momentos donde quizás el costo para una financiación es alto, ha aumentado un poquito las tasas tener un plan de 6 cuotas sin intereses es un beneficio importante, ¿no? Así que bueno, por eso un poco en respuesta al pedido de los usuarios y del comercio en general hemos decidido extenderlo hasta el 31 de diciembre. Bien, ¿la promoción 6 tiene tal cual se venía realizando o se han agregado algunas cosas? No, bajo las mismas condiciones hay dos o tres rubros, bueno, estaciones de servicios, supermercados y autoservicios que no entran en las 6 cuotas sin intereses, sino que tienen el plan de 3 cuotas sin intereses. Claro. En una de las últimas entrevistas de Benassi hablábamos de que hay cerca de 9.000 personas en San Carlos que tienen tarjeta mutual. ¿Esto se mantiene, se ha incrementado? No, bueno, en ese dato 9.000 socios es lo que tiene la asociación mutual. Plásticos, nosotros estamos en los 3.500 plásticos con 2.350 cuentas en uso, activas, o sea, familias que llegan a tarjeta mutual. Estamos teniendo muy buena respuesta e incluso también es una causa la promoción esta de 6 cuotas sin intereses y venimos con un aumento, un crecimiento importante en forma mensual en la cantidad de resúmenes emitidos. También tenemos una muy buena incidencia en ese aumento de la sucursal de Galvez que, bueno, hay tarjeta mutual en un mercado nuevo, recién estamos ahora, bueno, hace un año, se cumplió hace unos días atrás que tenemos el servicio en esa ciudad. Estamos muy contentos, tenemos una muy buena respuesta desde el comercio, hemos tenido una muy buena aceptación, hasta el punto que ya estamos viendo, digamos, respuestas de usuarios que van a esos comercios y les sugieren tarjeta mutual. Así que, bueno, nos alegra mucho que hayamos tenido esa respuesta en esa ciudad, ¿no? Claro, y en cuanto al nivel de comercio, también se viene incrementando los que se suman a trabajar con tarjeta mutual. Sí, sin duda, nosotros en toda la cartera, incluyendo Galvez, que estamos en 120 comercios, estamos llegando a 750 comercios en total. Bueno, eso incluye a todos los tres San Carlos, Matildes, estamos en Geller, bueno, y como le decían, en Galvez. En ese sentido, bueno, estamos trabajando mucho para mejorar la relación operativa, digamos, con los comercios. Nosotros tenemos implementado no solo el sistema POS, donde, bueno, como ya todos lo saben, casi 100 comercios aquí en la localidad aderido a ese sistema, le permite realizar la operación de comercio de una forma muy ágil. Las operaciones con tarjeta mutuales, simplemente pasando el plástico por el aparatito, por el POS, bueno, ya obtienen la autorización y, bueno, agiliza todo el proceso administrativo. Y, además, el beneficio que tienen, que cobran a las 72 horas, tienen acreditado en su cuenta el dinero de la operación. Eso, bueno, ha evolucionado muy bien en todo este último tiempo. Sin duda, bueno, quedan algunas cosas por ajustar. A veces el sistemita se cae, bueno, y tiene algunos problemas, pero el beneficio para el comercio es muy bueno. Incluso también estamos trabajando para mejorar ese servicio, cambiando de proveedor en cuanto a los plásticos, para mejorar la calidad y evitar este tipo de inconvenientes que se le pueden presentar al momento de autorizar con la lectura de la banda bernética. Estamos trabajando también en un sistema opcional, ya está implementado para los comercios, aquellos comercios que no estén todavía, que no tengan el aparato del POS, el sistema POS. Realizamos, hace poco tiempo lanzamos por medio de la página web de la Mutual, www.mutualargentino.com.ar. A través de esa página pueden también realizar las operaciones de tarjeta Mutual. Es un sistema muy ágil, con dos datos que ingresen a una página, ya obtienen la autorización también para aquellos que no tengan el aparato POS. Y otra alternativa más es la llamada telefónica, hay un sistema que se llama IBR, que también, bueno, quizás se demora un poquito más en autorizar, pero, bueno, no dependen de una llamada telefónica de un personal, ¿no? Si no, directamente lo atiende un sistemita que lo va a guiar y también le va a permitir autorizar la operación. Tenemos, bueno, los tres sistemas habilitados para que el comercio le sea ágil al momento de atender a un usuario de tarjeta Mutual, lo atiende en forma rápida y ágil. Claro, seguro. Bueno, todas las comodidades para que de alguna u otra forma lo puedan implementar y se pueda agilizar. Y imagino que la promoción apuntada también a que las ventas mayores se van a dar a fines de este mes, principios del próximo mes, con el tema de las fiestas. Sí, sin duda, bueno, el aumento está siempre en un 40 y un 50%. También, bueno, esto también fuimos trabajando con tiempo para agilizar, como les decía recién, todo el sistema de autorizaciones, porque se avecinan, bueno, épocas donde hay gran cantidad de operaciones y, bueno, ya estar preparado y con el sistema ya aceptado como para que funcione todo de la mejor manera, ¿no? Bien, mirá, si la última, ¿para todo usuario de tarjeta Mutual o para quienes tienen a partir de 100 límites en adelante? No, 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 para todo usuario. Todos los usuarios tienen ese beneficio de comprar en 6,4 cienes gracias. Gracias.